señoras y señores y llegó el momento de los saludos estamos hablando está aquí el cabezudo llegó a siete años solteros y entonces queremos hacer un concurso y gánate la acera con el cabezudo con el cabezudo bueno luisito son el y que son van a ser papás felicidades y también a catalina vázquez de caguas la mamá del cabezudo catalina un beso dios la bendiga saludo a catalina vamos a llevar a comer no se preocupa la mamá de cabezudo soltero carmen gonzález ribera que cumplió 95 años de río caña leslie basque yandel delgado diego cruz basque de corozar liduina cumple también luisa de la playita maribel rodríguez cumple de parte de iris y catalina la mamá cambia papá saludos a becky la gallina con espuela que tú fuiste allí del restaurante caguas la gallina becky no te acuerdas medio que te mandó salud a la gallina que afuera a piel lópez de salina cumplió año también slip of road y janiel luisa ramos y el ramos de caguas alexis ribera de maricucci verónica y marcos de calle tiempo está timbamos una pausa pero vengo por ahí con el sábelo todo la gran final semanal por 12 mil 222 dólares quedan de ahí vengo ya este puerto rico gana rápido entra a telemundopr.com para que votes por el open talent show gánate la cena con el cabezudo para mañana es buena oficial apunta y gánate la cena con el cabezudo eso va eso va